Mucho gusto, le entrego un saludo especial. Soy Delson Dani Morales. Leo en la Biblia en el libro de Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Si se le pidiera que identificara las mayores amenazas para la humanidad hoy, ¿qué incluiría? Violencia, guerra, pobreza. Una amenaza a menudo se nos escapa, la soledad. La soledad es su compañía. Hoy, la tecnología nos permite comunicarnos con familiares o conocidos en distintos puntos de la tierra con mayor rapidez, a diferencia de años anteriores. Aún así, hay personas que se sienten solas. La soledad no distingue edad, sexo, ni condición social. Felizmente, la soledad no se escapó de la atención de Dios. Poco después de crear Adán, Dios pronunció que toda la creación era buena. Pero sabía que algo todavía faltaba. Dios creó el matrimonio y la familia. Desde el momento en que el Señor trajo a Eva al lado de Adán, el hombre y la mujer debían funcionar como una unidad, una pareja, un equipo. Desde entonces y en adelante, comerían, dormirían, adorarían, explorarían el huerto y disfrutarían del mundo juntos. Sin embargo, el pecado arruinó este plan perfecto de Dios. Desde el momento en que la primera pareja humana decidió voluntariamente desobedecer, todo fue distinto. Por fortuna, todos los privilegios que perdimos en Adán, Cristo, al hacerse hombre, los recuperó. La soledad no es asunto físico, sino del alma. Podemos estar rodeados de muchas personas y aún así sentirnos solos. Si hoy se siente solo o sola, a pesar de tener familia y conocidos, venga a quien puede llenar los vacíos de su alma, Cristo Jesús. También, salga, comparta con otras personas. Cuando usted consuela o ayuda a otros, eso mismo le servirá a usted. Asimismo, intégrese a grupos de deporte, actividades recreativas y culturales. Alimente su alma e infórmese. Escuche Nuevo Continente, 1460 AM. Y en internet, nuevocontinente.org. Hasta la próxima. Agradecimientos.